hola a todos bienvenidos a un vídeo más de cocina 503 en el vídeo de hoy les traemos una clase de pan francés vamos a elaborar unas flautas de pan rellenas de jamón y queso también vamos a rellenar unas con una deliciosa pasta de pollo lo primero que vamos a hacer es preparar la pasta de pollo en una sartén a fuego medio bajo vamos a calentar un poquito de aceite añadimos los vegetales que más prefieran o que más que ustedes gusten a sofreír hemos puesto un poco de cebolla chile morrón verde ajo también hemos añadido un poco de tomate cantidades exactas no les sabríamos dar ya que esto dependerá de la cantidad de pollo que ustedes preparen además de los ingredientes o los vegetales que ustedes más les gusten añadiremos también un poco de pasta de tomate también conocido en otros países como concentrado añadimos el pollo que ya está cocido y también desmenuzado ustedes pueden utilizar cualquier pollo que les haya sobrado nosotros estamos utilizando una pechuga de pollo que nos sobró de una parrillada añadimos también un poco de cilantro si no les gusta el cilantro pueden utilizar perejil y aquí opcionalmente le estamos poniendo un toquecito picantito con un poco de salsa picante mezclamos y añadiremos también un poco de ajo en polvo en este momento ustedes pueden incorporarlo o sazonar la pasta de pollo con las especies que ustedes más les guste añadimos un poco de salsa inglesa rectificamos el sazón con sal pimienta y vamos a reservarlo aparte de preparamos la masa para las flautas en el agua disolvemos el azúcar y la levadura seca instantánea mezclamos y reservamos aparte en un recipiente mezclamos la harina junto a la leche en polvo y la sal añadimos la mezcla del agua con la levadura en un punto no podremos seguir mezclando con el globo así que lo haremos con nuestras manos pasamos la masa a la superficie de trabajo y vamos a empezar a trabajar la masa durante 10 minutos este procedimiento también lo pueden hacer perfectamente con una amasadora o una batidora con el accesorio de gancho si lo hacen con batidora van a ser 5 minutos de amasado pasado el tiempo de amasado añadimos la manteca vegetal pueden utilizar también mantequilla o margarina seguimos amasando e incorporando toda la manteca vegetal durante 10 minutos si ustedes hacen este proceso procedimiento en batidora vamos a batir en la batidora con el accesorio de gancho a velocidad 1 durante 10 minutos también y 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 después de esa amasada épica vamos a probar si la masa ya está bien amasada tomamos una porción de la masa estiramos y si al estirarla la masa no se rompe es porque ya está lista en un recipiente engrasado con un poco de aceite dejaremos reposar la masa durante 15 minutos pasados los 15 minutos de reposo la sacamos y vamos a amasarla por un minuto para sacarle un poco el gas o el aire que esta haya cogido pesamos la masa y vamos a empezar a porcionarla las flautas por lo general la dejan de 2 onzas a 2 y medio hasta 4 onzas de peso pero nosotros la vamos a dejar de 2 y medio en gramos son 70 gramos luego vamos a empezar a bolear cada porción de masa preparamos el mise en place o los ingredientes de relleno para las flautas de jamón y queso estamos utilizando queso cheddar amarillo cebolla chile verde y jamón por supuesto para formar las flautas vamos a tomar una bola de masa y la vamos a estirar un poquito más grande que la rebanada de jamón una vez estirada la masa vamos a acomodar la lasca de jamón ponemos el queso y los vegetales que nosotros más querramos empezamos a enrollar metemos un poco las puntas hacia adentro pellizcamos un poco los bordes donde está el cierre para evitar que en el proceso de leudamiento del pan el relleno se nos pueda salir y ahora formamos la flauta de pollo mismo procedimiento estiramos la masa cuidado de no dejarla demasiado delgada acomodamos el queso y luego la pasta de pollo y luego la pasta de pollo debemos de tener cuidado de no rellenar de más porque en el proceso de enrollado se nos puede romper empezamos a enrollar la metemos las puntas hacia adentro mismo procedimiento solamente que a diferencia del anterior vamos a estirar un poco más los bordes y vamos a cortar un poco esto es para poderlas identificar igual si ustedes deciden emprender una venta de flautas que se los recomiendo ya que deja muy buenas ganancias esta es una forma creativa de poderlas identificar según el relleno ponemos las flautas con una distancia entre una y otra sobre una placa engrasada con manteca vegetal y las vamos a dejar dentro del horno apagado durante 20 minutos preparamos el barniz mezclando un huevo junto a dos cucharadas de leche y vamos a reservar mientras tanto pasados los 20 minutos retiramos las flautas del horno y empezamos a precalentarlo durante 15 a 20 minutos luego barnizamos las flautas con la solución de huevo y leche y si queremos opcionalmente podemos cubrir o decorar con unas semillas de sésamo o jonjolí también tenemos semillas de amapola pueden ponerle avena pueden ponerle semillas de chía lo que a ustedes se les ocurra o si no simplemente dejarlas así tal cual y dejamos que las flautas terminen de su proceso de leudamiento durante 20 minutos más esto dependerá de la temperatura ambiente en la que ustedes se encuentren entre más cálido es el clima más rápido estos van a leudar una vez el horno haya cogido su temperatura metemos los panes y vamos a dejarlos ahí alrededor de 15 o hasta 30 minutos o hasta que hayan cogido ese color dorado tan característico del pan francés y llegó la hora de la verdad les vamos a mostrar cómo quedaron estas flautas por dentro ya de por sí a simple vista se nota que están súper buenazas miren qué esponjosas están aún están calientes pero no nos queríamos ir sino mostrarles vamos a cortarlas esta es una de jamón y queso miren qué calidad de mi gajón están súper esponjosas y miren el relleno espectaculares no y en la caja de descripción del vídeo les vamos a dejar unos tips de conservación de estas flautas en un dado caso ustedes les sobren de un día de ventas o simplemente ustedes quieran mantenerlas por mucho más tiempo y esto ha sido todo si les gustó la receta no olviden regalarnos una manito arriba si eres nuevo por el canal te invitamos a que te suscribas dale a la campanita para no perderte cada vídeo nuevo que subamos será hasta la próxima y bendiciones gracias